...poblete y Fabián Acevedo. Se están quemando las casas ya, güey. Hoy se han instalado, acá en nuestra provincia, banda delincuente asesino. Esa es la bala con la cual fue vandalizada la cámara de televigilancia. Muchas armas en la calle. El 13 de octubre pasado, el cortejo fúnebre del ex-detective de la Policía de Investigaciones, Patricio Castañeda, asesinado luego que delincuentes intentaran robarle su vehículo. Recorría el centro de San Antonio. Un adiós entre banderas negras. También el saludo de sus camaradas, un último recorrido donde fue escoltado por miembros de la otra institución, carabineros. Allí surge lo que llamaremos trágica casualidad. Yo, a través de la prensa local, me había enterado que había fallecido un funcionario de la PDI en servicio pasivo. Se conocían por temas de trabajo, se conocían. En su moto abriendo paso a la carroza que se dirigía al cementerio, Carlos Retamal Jaque, el sargento segundo de carabineros, siete días después, también asesinado. Entonces Carlos igual se sentía como dentro de todo el dolor de su familia, es un honor igual escortar a su amiga. El procedimiento de Carlos lo tomó la PDI y en el procedimiento del funcionario fallecido, muerto, lo tomó carabineros. A diferencia de su colega de la policía civil, no fue una bala la que acabó costándole la vida a Retamal, sino una parte de una gata hidráulica que dio certeramente en su rostro. Violencia sin igual, desmedida, artera. Y que tiene al litoral de los poetas absolutamente aterrado. Largamente sobrepasados hoy día en todas las problemáticas de seguridad pública. Todas las instituciones están largamente sobrepasadas. Estamos golpeando todas las puertas posibles porque hoy se han instalado acá en nuestra provincia, en nuestras comunas, bandas delincuentes, asesinos. El domo, claro, que protege a la cámara. Esa es la bala con la cual fue vandalizada la cámara de televigilancia. Son los alcaldes los que aseguran que están enfrentando los días más críticos en seguridad. Y es que lo que ha sucedido hace 14 días tiene que ver con una cifra nunca antes vista. En dos semanas se han registrado seis homicidios. Muertes que tienen que ver con robos, otra donde aún no se sabe qué fue lo que sucedió con un trabajador que cuidaba cabañas, que estuvo desaparecido por nueve días hasta ser encontrado al interior del mismo recinto que resguardaba. Caminé, yo ingresé a su habitación, el dueño iba adelante mío, movió una frazada que veíamos ahí y ahí él dijo, es Humberto, es Humberto. Yo salgo al tiro hacia afuera a llamar a los carabineros a avisar de que habíamos encontrado el cadáver. Montserrat es la sobrina de Humberto Plaza Álvarez. Cuenta que el lugar donde lo hallaron ya había sido revisado por la policía. Entraron, ni siquiera sacaron fotos, ni siquiera movieron lo que había. Imagínense, si se hubieran revisado hubiéramos encontrado el cuerpo enseguida. Al principio lo único que queríamos era encontrar el cuerpo y ahora queremos justicia, justicia para él y que se encuentre el culpable. Pasan a ser rostros que evidencian la crueldad extrema con la que está operando la delincuencia. Yo sentí los pasos que corrían, que corrían, pero yo nunca pensé que era alguien que nos venía a robar. Y mi marido estaba parado ahí esperando que yo le pasara la linterna, claro. Llegaron los tres al tiro y todos se vinieron para acá y tomaron a mi marido, lo tiraron al suelo, le pegaron, le pegaron, le pegaron tanto que yo, por favor, decía que no le pegaran tanto. A Francisco Cuadros, comerciante de la zona, de noche en su dormitorio le exigían dinero. Sin embargo, en medio de una golpiza ni siquiera le daban la oportunidad de que respondiera. Yo vi cuando ellos así le hacían para que yo, para que... ¿Pegaran la plata? Claro, que nos dijeran dónde estaba la plata. ¿Ya golpeado se paró acá? Claro, se paró acá. Y entonces, el gallo que le estaba pegando era tan agresivo que él le dijo, de un poquito más acá que usted, él le dice, dime dónde está la plata o te mando un tunazo, le dijo. Pero él, antes de terminar el tunazo, mi marido, yo creo que él estaba medio... medio... ¿cuánto se llama? medio aturdío. Y él hace esto así para acá, y él le pegó todos los disparos al tiro. Uno, dos, tres, cuatro... y un quinto. El totito, como lo apodaban, murió. Los delincuentes sin querer encendieron la luz y bajaron la escalera ya para escapar. Pero uno de ellos se devolvió. Para poder asustarme aquí, pero yo le hago así, y le hago al tiro. Y le pone llave. Claro. Y le pongo llave. Sí. ¿Y el tipo qué hace? Empieza a golpear la puerta. Claro, a pegarle patada a la puerta. Yo dije, aquí, este gallo se va a enojar más todavía y capaz que me disparen. Vengo, abro la ventana yo, y yo decía, socorro, socorro, me están asaltando, vengan a ayudarme, ayudarme. Sin detenidos por el crimen, el funeral del totito, dedicado al comercio de áridos, antiguo socio del club deportivo El Peral, fue a lo grande. Rabia, que por último hubiese sido una enfermedad, que lo mate, hubiese sido. Pero que alguien venga a matarlo a la casa, es muy difícil. Era un hombre así, súper bueno. Llegó mucha gente, porque era muy querido. Me dio una camineta por el club, un auto, para salvar el club. Entonces, ¿cómo no va a estar con él? Le faltaba un par de zapatos a algún cabrón y él ahí, él toma, yo te los compro. Con la imagen latente de un ataque cruel, donde además los criminales no se llevaron absolutamente nada. Sara, quien se está quedando junto a un familiar, luego del homicidio de su marido, pretende volver a su casa una vez que pueda blindarla. Yo quiero, como eso se demora, quiero enrojar la entrada aquí de la escalera. Sí, eso es lo que pretendo hacer. Y poner el candado en la noche cuando me debo estar. ¿Qué es lo que espera de la justicia? Que ojalá los encuentre y le den una buena condena. Claro. ¡Claro 25, go, pero seguiendo! ¡Claro 25, vete, pero seguiendo! ¡Éntrate! ¡Éntrate! Así un equipo del GOPE de carabineros avanzaba en medio de una toma en Cartagena. El blindaje, los disparos, los vehículos quemados y las imágenes que anteceden a este procedimiento del líder de la banda, Los Cholas. Demuestra que hay lugares del balneario donde la paz se está perdiendo. Están quemando las casas, ya, bueno. Mira, ya hay otras casas quemando y son las de los Cholas. Están de elevada, güey. ¡No se despeguen! ¡No se despeguen! ¡No se despeguen! ¡La estaca! ¡Ya mantenga! ¡Cargue, cargue! ¡Vamos al escudo! ¡Atento a los lados! Por nuestro territorio durante este año ha habido una serie de hechos de violencia y delitos que finalmente son mucho más violentos que lo que nosotros veníamos a lo largo de nuestra historia. y eso requiere también un tratamiento especial, requiere una mayor coordinación. En estadísticas, según el sistema táctico operativo policial de carabineros, San Antonio tiene un aumento en los homicidios de un 400%, mientras los robos un 81. En Cartagena, en tanto, un porcentaje inferior, pero ambos delitos también van a lanza en comparación al año pasado. ¡Chilenos! ¡Vamos que se puede! ¡Aquí no hay política! ¡Aquí no hay partidos políticos! ¡ELAVITO! ¡SOLAMENTE, SEÑORES! ¡QUEREMOS! ¡VIVIR EN PARA! ¡Hola! ¡CORJE! 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 ¡SEGURIDAD para nuestros vecinos! Una comunidad completa es en la que se movilizan no solo pidiendo justicia para quienes han perdido la vida, entre ellos el ex-detective Patricio Castañeda, el sargento Retamal, Humberto Plaza y Francisco Cuadros, sino poner fin a la violencia. Los alcaldes nuevamente piden la palabra. En dos o tres años atrás, en el caso puntual del Tavo, teníamos 13.000 habitantes residentes. Hoy día estamos sobrepasando los 30.000, y con los mismos servicios, con los mismos carabineros, con el mismo furgón. Generar un plan que permita abordar la criminalidad en la provincia de San Antonio y en la comuna de San Antonio. Y para eso tiene que haber una acción decidida y determinada desde el gobierno y la delegación presidencial. ¿Qué se nos espera para esta temporada estival? Por eso le estamos diciendo a nivel general, desde carabineros, de la policía de investigaciones, la armada, que tienen relevancia con nosotros, que de una vez por todas se junten todos los entes para que no nos suceda más. Ya es demasiado. La provincia de San Antonio hoy día está con banderas negras. La provincia de San Antonio hoy día está pasando una catástrofe. Pero lo que se requiere precisamente es una forma de tratar de sacar la droga, las armas, los fuegos artificiales, que precisamente originan este miedo y esta sensación de inseguridad. Urge un plan contra el crimen organizado. Eso es lo que se pide en la provincia de San Antonio. También el refuerzo, y que considere incluso más fiscales para agilizar la persecución de delitos tan terribles como estos. Un litoral que está teñido por estos días de luto, asumiendo aquella coincidencia de que quienes fueron policías, también amigos, ya no están con quienes más querían.